Suenale Mariachi Juvenil de Colombia 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 ¿Por qué cantando se aleja si ha ido lindo los corazones? ¡No! Suelta a tu fin, que no sigas imponiendo hasta el año sin fin. Que Dios te bendiga y cumple a vuestros años, que en este es un poquito más, que Dios te negare y te guarde al Señor. Que Dios te bendiga y sirve por lo menos. Que Dios te bendiga y zumimas con su amor, Estamos todos en esta reunión, tus amistades llegamos aquí No compartimos la comida, bendición de papá Bendición de papá, bendición de papá Bendición de papá, mil felicitaciones Con una puto en su más, que la piel que te cuide Que te cuide bastante, porque la de mi padre También te cuidaré, para que tú te cuide Y te deseo mucha felicidad ¡Gracias Marito! Bueno, de la invitación, y con la vida nos salimos con los dos Y yo lo tengo en un momento de recorrer Vamos con nuestro juramento Y es lo bien especial, dice así Y bueno, para ustedes, buen amor, y para todos los enamorados de la tarde Vamos con eso bonito, querés Bueno, aquí hay los besos Así No puedo ver la tristeza, porque me va a pasar Y yo lo tengo en un momento de recorrer, que me va a pasar Y yo lo tengo en un momento de recorrer, que me va a pasar Y si no es amor, después de a muertos, a madrenos y a madrenos Y si no muero primero, es tu progresión Cuando mi hija me ahora, me voy a recargar Todo era tanto que puedo dar, tanto tristeza Y si no puedo separar, hoy tu progresión Si no mueres primero, yo tengo razón Yo escribí la historia caruzca hoy Con tu bella en la tierra de sentimientos Con tu corazón, con tu sangre, con tu corazón ¿Quieres un abrazo para la Baxa? Mi amor primero, es tu progresión Si no muero primero, yo tengo razón Que soy tu progresión Mi amor primero, yo tengo razón Y si no muero primero, yo tengo razón Y si no muero primero, yo tengo razón Y si no muero primero, yo tengo razón que escribiré la historia de nuestro amor con toda el alma tierna de sentimiento sin más que la historia contenga sangre en el corazón y que sigan los aplausos para que la buena nación a nadie que llevamos y abonemos a las canciones para todos ustedes y abonemos a las canciones a la señora José Obruca y abonemos al corazón muchachos ¿Cómo la estás oyendo? Dale abajo ¿Cuántas hay? ¿Cómo la estás oyendo? ¿Cuántas hay? ¡Suscríbete al canal! Y no me hace dar el corazón, que el corazón me lo calla Y usted, que no me está contiendo tiempo, sintiendo despierto de ser Y yo, que no me hace dar el corazón, que no me lo calla Y yo, que no me lo calla, que no me lo calla Y yo, que no me lo calla Y yo, que no me lo calla Y usted, que no me hace dar el corazón, que no me está contiendo tiempo, sintiendo despierto de ser Y yo, que no me hace dar el corazón, que no me lo calla Y yo, que no me lo calla, que no me lo calla Que no me lo calla, que no me lo calla Y que hasta con justa cantar Y le das de dar el corazón Y los aplausos no les da el corazón, que no me lo calla Antes de cualquier parte de canciones, ¿qué le gusta de él? Si nos hicimos una cosa que te decía en esta tarde, me desprecian a su mamita Bueno, pues primero agradecer a todos por habernos acompañado por este día tan especial para mi mamá Ya queremos decirte que, de verdad, muchas gracias Porque eres una persona incondicional para nosotros Te has convertido en una segunda madre para mis hijos Y pues eso no tiene recompensa Dios, es el único que puede comenzar en una cosa tan grande o magnífico Pienso pues que lo que estamos haciendo hoy no es nada Pues para todo lo que tú haces por nosotros y has hecho por nosotros durante toda la vida ¡Bravo! Yo también quiero agradecer a todos por estar aquí Principalmente pues cumpliendo un año más de día de mi mamita A pesar de todo lo que ha pasado en la pandemia Que no lo sabemos poder unir Les agradezco mucho que han tentado el tiempo para poder compartir este espacio tan bonito La verdad yo me encuentro sentimental Pero vernos abrazar tan felices y ver que lloran de alegría Porque nos crearon tan bien Para que nosotros Pues yo estoy muy feliz de poder retribuirles un poquito de todo lo que han hecho por nosotros Eso me llena muchísimo el corazón Espero que este no sea solo un año Sino muchos más años de vida que tengan mamita Y espero que nos gocemos de este día y la pasemos muy bien ¡Bravo! 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 Buenas noches de la canción que tenemos con su 鹿, que es la canción que nos ha solicitado en esta par родa tan bonita Muestra nacional y especial ¡Puidísense! ¡Habón! ¡Puidísense! Porque tengo en la vida más de un amor, y me gusta de repente No he respetado las veces que rique nuestra sociedad Porque no he podido ofrecer el consejo y agir a las ganas No he conseguido pasar siete noches en la misma casa Y yo qué voy a hacer, si es mi forma de ser Yo me rindo de ser, que se llama mujer Y por todas las sombras que se han consagrado a una mujer Por Dios lo felicito, dame el secreto, compañero fiel Porque para mí basta, consuma el rume que muere la mujer Para ser un esclavo, romántico, loco de más o menos ser Mejor qué voy a hacer, si es mi forma de ser Yo me rindo de ser, que se llama mujer Yo me rindo de ser, que se llama mujer Y yo me rindo de ser, que se llama mujer Yo me rindo de ser, que se llama mujer Yo me rindo de ser, que se llama mujer Y yo me rindo de ser, que se llama mujer Porque solo ella tiene la forma de ser, que se llama mujer Y yo me rindo de ser, que se llama mujer Y yo me rindo de ser, que se llama mujer Y yo me rindo de ser, que se llama mujer Madre, ¿cómo te pago tanto amor? Y tu madre, tú eres la madre y sé que nunca vas a cubrir Por eso Dios siempre bendice tu vivir Madre, ¿cómo te pago tanto amor? Y tú eres la madre y sé que nunca vas a cubrir Y tu madre, tú eres la madre y sé que nunca vas a cubrir Madre, ¿cómo te pago tanto amor? Madre, ¿cómo te pago tanto amor? Y tu madre, tú eres la madre y sé que nunca vas a cubrir Madre, sin ti me vio cada día Yo siempre voy a ser amiguitas No te voy a dar esta situación Madre, yo te voy a ser amiguitas Madre, yo te agradezco de estar Siempre en mi vida Y si algún día te vas Madre, yo te voy a ser amiguitas Yo te voy a ser amiguitas Yo te voy a ser amiguitas Por el tiempo en brazos Por mi venta Los guardarán Y este aplauso para el padre de tecido salvador que se esconde en el que se continuó De canciones Y vamos con esto de amor que dice Dice, si nos dejan, muchachos, dicen que si nos dejan no vamos a caer todo de la vida que había hecho. Dice, si nos dejan no vamos a caer todo de la vida que había hecho. Dice, si nos dejan no vamos a caer todo de la vida que había hecho. Dice, si nos dejan no vamos a caer todo de la vida que había hecho. Dice, si nos dejan no vamos a caer todo de la vida que había hecho. Dice, si nos dejan no vamos a caer todo de la vida que había hecho. Dice, si nos dejan no vamos a caer todo de la vida que había hecho. Dice, si nos dejan no vamos a caer todo de la vida que había hecho. Dice, si nos dejan no vamos a caer todo de la vida que había hecho. Dice, si nos dejan no vamos a caer todo de la vida que había hecho. Dice, si nos dejan no vamos a caer todo de la vida que había hecho. Dice, si nos dejan no vamos a caer todo de la vida que había hecho. Dice, si nos dejan no vamos a caer todo de la vida que había hecho. Dice, si nos dejan no vamos a caer todo de la vida que había hecho. Dice, si nos dejan no vamos a caer todo de la vida que había hecho. Dice, si nos dejan no vamos a caer todo de la vida que había hecho. Dice, si nos dejan no vamos a caer todo de la vida que había hecho. Dice, si nos dejan no vamos a caer todo de la vida que había hecho. Dice, si nos dejan no vamos a caer todo de la vida que había hecho. Dice, si nos dejan no vamos a caer todo de la vida que había hecho. Dice, si nos dejan no vamos a caer todo de la vida que había hecho. Dice, si nos dejan no vamos a caer todo de la vida que había hecho. Dice, si nos dejan no vamos a caer todo de la vida que había hecho. Dice, si nos dejan no vamos a caer todo de la vida que había hecho. se acompaña con las nuevas, y ahora se unís con nuestro primero, ¡accel! ¡Arriba el saludo! ¡Palma, palma, 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 palma! ¡Vale, vale! ¡Hey! 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 ¡Vale, mira, pulmita! ¡Vale, mira, pulmita! ¡Vale, no se pulmete! ¡Ay! ¡Cállate! ¡Pasa esa chavera tiene el novenagueada esta tarde de las cuñaneras! ¡Cállate! ¡Ay, Marina! ¡Décha el perro, ven, dé, y se mira que regresa, desde los grises, y es todo triste como... ¡Ay, Marina! ¡Madre, Marina, Marina, Marina! ¡Es el hombre que yo y estoy! ¡Suscríbete al canal! Sube el mariachi, uno superce, por favor Se va a hacer detrás En cualquier manera, si no van a tomar la cintura Allá Por favor Por favor, superce Por favor Perfecto Y no se Cada uno de los hieles atrás a un mariachi ¿Listo? Cada uno de los hieles de un mariachi Lo van a tomar el mar de la cintura Se va a hacer detrás Y uno de los hieles de la cintura 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 Ahora ustedes vean Se ubican para la otra foto ¿Listo? ¡Listo! Iniciamos la vuelta En el cuarto de unas ratitas Inicie Un, dos, tres, cuatro Pasas, 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 pasas Se prendió una fiesta Hasta el tiempo, bebé ¡Venga la vuelta Esta noche Sarducho 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 Y yo soy el que no me va ¡Eh! ¡Claro, clavaclava, clavaclava! ¡Claro, clavaclava, clavaclava! ¡Ay, no, 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 no! ¡Yo soy súper pintero! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Van a hacer el San Mateo mexicano ¡Listo! Vamos con el San Mateo ¡Marie Chi! ¡Bueniñe Colombia! ¡Bieniñe Colombia! ¡Bieniñe Colombia! ¿Cómo dice? ¡Vamos! ¡María! Y bueno, recordadores que nos pueden seguir en redes sociales arroba maria chico en Instagram, también en Facebook. ¿Listo? Y bueno, vamos con eso bien bonito. Horrilo, creo que le voy a darles si en cuanto deseas elegir tu una canción, una última que quieras escuchar. Tenemos por allí, mira, tenemos 20 años menos, también tenemos triunfamos, tenemos también por allí la veña bendita, ándale, el camino de la vida, contigo aprendí motivos. Vamos con el camino de la vida, ¿sí, señor? Y dice sí. ¡Vamos! 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 Gracias.